Aunque ya el área de conservación, la Amistad Pacífico no brinda permisos para la extracción de lana para la venta durante este mes, sí tienen que estar pendientes de que la comercialización en las zonas geográficas que les corresponde sea la autorizada. Se trata de lana de poter y quienes tienen permiso para comercializarla lo hacen con una calcomanía que muestra la autorización de las autoridades de ambiente, como por ejemplo en las ferias. Bueno, con relación al tema de lo que es el aprovechamiento de lana, indicarle que ya hace un par de años el área de conservación central, nosotros le cedimos por una reorganización que se tuvo con el territorio a partir de un decreto ejecutivo, ya a ellos les toca más la jurisdicción de la zona de la parte alta, todo lo que es el macizo de la muerte. En ese sentido, generalmente siempre se han dado entre 10 y 12 permisos a gente que ya se ha estado desarrollando y que han venido utilizando este sistema, ellos tienen que presentar un plancito de manejo hecho por un profesional y el inspector va a verificar cuánta de esa lana en toda su propiedad se puede desarrollar. Muy importante, la característica es que la lana que se puede aprovechar es la lana de potrero, cuya característica principal es la lana mientras esté, es de color verde, mientras esté ahí en el suelo y ya después se va secando y es un color cafezusco. Esta lana viene certificada por nosotros y la característica principal es que en los establecimientos tiene que estar la resolución de permiso y principalmente también las bolsas donde se transportan llevan una calcomanía con el logo del SINAC o del área de conservación que lo dio. Como parte del trabajo de fin de año iniciarán con los operativos en las diferentes áreas protegidas, así como en carretera para evitar la comercialización de lana que no sea la permitida, además para evitar que las personas extraigan flora o fauna de las áreas de manera ilegal. Nosotros lo que estamos es llamando a la ciudadanía que en este tema digamos de la temporada podamos utilizar de manera sostenible los recursos naturales, por eso aquellas otras lanas que encontramos por ejemplo adheridas a piedras, musgos adheridos a árboles, las barbas de viejo y otro tipo de lana seda, estas son especies que no se pueden, principalmente también aquellas muy coloridas que les llaman esfagnum, que las encontramos con colores lindísimos, rojas, amarillas, púrpuras, ese tipo de lanas son vedadas, son especies que están en peligro de extinción, entonces hacemos un llamado también para que la ciudadanía pueda disfrutar de estas fiestas, de esta celebración de la natividad, pero que también lo haga de forma muy responsable. A nosotros nos corresponde el control y la protección, en este caso ya estamos desarrollando operativos muy importantes a nivel de los cantones de Pérez Celedón, Buenos Aires y Coturús y también a nivel de áreas silvestres protegidas que tenemos la Reserva Forestal Los Santos, el Parque Nacional Chiripó, el Parque Internacional Amistad, la zona protectora Las Tablas y la nueva Reserva Biológica del Bicentenario de la República allá en frontera con Panamá. Por esa razón las autoridades de ambiente piden a la población solo adquirir lana de potrero. Gracias. 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 Gracias.